Dicen que el orden de los factores no altera al producto y espero que las matemáticas se cumplan también en el mundo del automóvil, porque me lo he pasado realmente bien con los anteriores León Cupra y ahora, como veis, estoy con el nuevo Cupra León. Además, en su variante más genuina, como lo delatan así estas preciosas taloneras que me he encontrado o estos neumáticos Bristol Potencia Race en 19 pulgadas que estáis pudiendo ver en este vídeo. En definitiva, lo que tenemos debajo del capo es el motor 2.0 TSI en su versión más potente y esos son 300 caballos bien asociados a un cambio de doble embrague DSG que deberían de dar muy buen resultado, ¿no creéis? ¡Vamos a descubrirlo! Un vistazo más de cerca sirve para comprobar que estamos ante un compacto realmente deportivo. No es que sean demasiados los detalles que diferencien a este Cupra León de 300 caballos del resto de versiones, pero en la zaga resalta la cuádruple salida de escape de esta versión, viene enmarcada por el difusor de aire y en el lateral sucede lo mismo con las amplias taloneras que solo pueden llevar las versiones gasolina de este modelo. Las llantas bicolor de diseño Performance Sport Black & Cooper calzan unos neumáticos semi-slicks 235-35 R19, pero tanto estas gomas orientadas claramente al circuito como el equipo de frenos Brembo de esta unidad de prueba son opcionales. Cabe destacar que Cupra ofrece packs de equipamiento que hacen que resulte más fácil y económico equipar este León frente a lo que sucede en otros rivales. Por 423 euros, el Dynamic Pack añade volante deportivo o los citados faldones. Por 994, el Safety Pack hace lo mismo con los airbags traseros, las ayudas a la conducción más relevantes o la alarma antirrobo. Mientras que por 3.990 euros más, tienes el llamado Sound & Sign Brembo Pack con techo panorámico, equipo de audio beats con 9 altavoces y subwoofer y los frenos Brembo que pronto vamos a poner en acción. Y es que además de coger la calculadora y revisar tu cuenta corriente, de lo que tienes ganas cuando estás ante este imponente León es de escaparte con él al puerto de montaña más perdido que se te ocurra. Y eso es lo que estoy a punto de hacer. Los primeros kilómetros al volante de este nuevo Cupra León sirven para identificarlo como un coche bastante más utilizable y también bastante más confortable que cualquiera de los anteriores. En este sentido se parece mucho más, digamos, a la generación exactamente previa a la actual que a los León Cupra más antiguos, que eran vehículos mucho más radicales. Aquí lo primero que notas es un agrado de conducción importante. En ciudad se maneja con total agilidad y en carretera, como estamos ahora mismo afrontando en autopistas, en viajes largos tenemos un vehículo muy confortable. Y es que, aunque estos asientos recogen el cuerpo a la perfección, tampoco agobian en ningún momento. La insonorización es bastante buena y también la suspensión conserva una buena capacidad de filtrado. En este sentido, muy superior a la que esperábamos. Pero bueno, es verdad que la electrónica sigue siendo pieza clave para tener un Cupra León mucho más camaleónico, quizá, de lo que esperábamos. En este sentido, la dirección, por ejemplo, tiene asistencia adaptativa. Y esto implica que en todo momento es precisa, pero resulta muy manejable, muy ligera en ciudad y también confortable aquí ahora en carretera. En el mismo sentido, no hace falta jugar entre las 15 posiciones que ofrece esta suspensión adaptativa. Pero sí que es verdad que si elegimos el modo confort, tenemos esta buena capacidad de filtrado que comentaba. Y ya la guinda al pastel, sin duda, la ponen los asistentes a la conducción y, sobre todo, uno de ellos, el Travel Assist, porque es darle a un botón y ver cómo este vehículo prácticamente funciona como con un piloto automático. El habitáculo resulta práctico, agradable y está muy bien aprovechado, sobre todo para un coche de 4,40 metros de longitud, 1,80 de anchura y 1,44 de altura, con una batalla de 2,68 metros. Al prescindir de electrificación, depósitos adicionales o tracción integral, este Cupra conserva intacto el maletero de 380 litros que ofrecen los leones más básicos y también sus plazas traseras, que son amplias e incluyen climatización independiente, tomas auxiliares de tipo USB-C y todos los elementos de confort necesarios. Delante, aunque no sean novedades de esta versión y ni siquiera de este modelo, resulta imprescindible citar el cuadro de mandos digital de 10,25 pulgadas con sus diferentes vistas. La pantalla táctil de 10 pulgadas con conectividad y manos libres para smartphones también está muy bien, pero mi favorito es el volante deportivo multifunción con los botones Cupra y Start Engine incorporados. Está claro que cuatro adultos viajarán con todo su equipaje y de forma muy cómoda, incluso diría hasta plaza entera, en este Cupra León, siempre y cuando su conductor no se encuentre por el camino una carretera de montaña como la que yo estaba a punto de tomar. Bueno, pues ha sido llegar a los tramos de montaña, accionar el modo Cupra y encontrarnos con una auténtica metamorfosis. Es espectacular el rendimiento que es capaz de ofrecer este Cupra León en los tramos de montaña cuando lo ponemos en su modo ataque. También he podido configurar el control de estabilidad en su modo deportivo, me ha parecido que prácticamente no entra en acción en ningún momento porque si por algo destaca este modelo es por la capacidad que le otorga su diferencial de estilo autoblocante, el diferencial back, que como sabéis simplemente funciona como un Haldex pero intercambiando el par motor de una rueda delantera a la otra. Y es que de esta manera lo que conseguimos es una tracción, una motricidad excelente independientemente de si es un viraje a izquierdas o a derechas, la transmisión de ese par motor se produce de forma casi instantánea de manera que tú no notas nada al volante. Simplemente estás esperando que el coche empiece a subvirar y bueno, pues te das cuenta de que no lo hace. Lo que hace es traccionar con la rueda que está mejor apoyada en ese momento para darte toda la velocidad que necesitas a la salida de cada curva. Es sencillamente espectacular y claro, si hablamos de un motor como este 2.0 TSI que tan bien conocemos y que entrega 300 caballos de potencia, 400 Nm de par motor disponibles desde las 2.000 vueltas y hasta las 5.200, lo que notamos es que es un coche verdaderamente rápido y en estos tramos de montaña con curvas más bien cerradas, casi que no se me ocurre con qué podríamos ir a esta velocidad por aquí y con un grado de precisión y de seguridad tan elevado. En esto último intervienen también para mí de forma decisiva este equipo de frenos Brembo que son opcionales y que incluyen discos muy grandes de 370 milímetros que además son perforados y ventilados y que están demostrando una capacidad de resistencia a la fatiga bestial y por supuesto una gran eficacia, además permitiendo dosificarlos muy bien porque el tacto de pedal es muy preciso. Este Cupra León es realmente sobresaliente para este tipo de conducción. Convencido de que la ausencia de tracción total puede suponer a día de hoy una ventaja más que un inconveniente en este tipo de coches y en un tramo de montaña bien asfaltado, encaro el camino de vuelta repasando algunos datos relevantes de este Cupra León que por ejemplo frena la báscula en los 1.490 kilos. Me parece un peso más que contenido para un coche con cambio de SG de doble embrague y 7 velocidades y por cierto la rapidez de este resulta crucial para lograr una aceleración de 0 a 100 en solo 5,7 segundos. Lo mismo sucede con el diferencial back que supone una ventaja incuestionable para enlazar curvas consecutivas con gran precisión. A todo esto hay que añadir un consumo medio en ciclo WLTP de 7,6 litros a los 100 kilómetros que durante nuestra prueba, por cierto, solo se disparó ligeramente por encima de los 10 litros. De este modo tenemos un Cupra León que es realmente rápido, realmente divertido, pero también muy útil y versátil para el día a día. Lo puedes definir como un Super GTI, sí, pero a mí simplemente me gusta definirlo como el Cupra Pataniel. Pues hasta aquí nuestra primera prueba con este nuevo Cupra León. Como veis es un coche que no me ha defraudado en absoluto y destacaría de él sobre todo que es muy camaleónico. Es práctico, versátil, muy útil para el día a día y sobre todo muy cómodo a la hora de viajar, aunque si por algo destaca es porque en carreteras de montaña ofrece un nivel de potencia, prestaciones y sensaciones al volante muy difícil de igualar. Su precio base son 43.680 euros, pero actualmente se incluye una promoción de descuento de 6.000 euros. ¿Quieres una alternativa en el mercado? Pues te va a costar encontrarla porque, por ejemplo, un Golf R es infinitamente más caro.